Mira, está la vecina. Va a sospechar. Yo la voy a distraer. Tú entrares el auto y bajas las cosas disimuladamente, ¿ya? La verdad pensaba que usted estaba mal de plata. Pero con este viaje, tengo que reconocer que me tapaste la boca, Mr. Kelly. Ya, adiós. Adiós. Que pasen unas vacaciones lo mejor que se pueda. Yo no voy a permitir que la vecina nos descubra. Pero ustedes me van a obedecer, ¿ah? Porque yo estoy haciendo lo que corresponde. Ya. Ahí está. Acabo de escuchar a un ruido en la casa al lado. ¿Pueden ser ladrones? ¿A dónde mierda le piensas llegar, oye? Hasta el final. Y tú también.